Cuando llegué a Nueva York Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Dicen los americanos que su tierra es muy bonita Dicen los americanos que su tierra es muy bonita Y no tienen una playa como la de Boca Chica Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Yo le dije a esos gringos que ellos están equivocados Yo le dije a esos gringos que ellos están equivocados Que me busquen una tierra más bonita que el Cibao Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Me topé con el estirio y me dio su gran querella Me topé con el estirio y me dio su gran querella Que no habían chicharrones como los de Villa Muella Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Me topé con el estirio y me dio su gran querella Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo 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 Gracias por ver el video.